¡Tronza familia! Soy el Solovino, el mero patrón de la familia Olivares de Casados con Hijos México Cada semanita les voy a andar contando un adelantito de lo que van a ver en los episodios Que si su poncho esto, que si su bandia aquello, que si mi Alexa por allá, que si el Jonathan por acuya Así que ya se las a... Todo el chesmecito del barrio y la familia lo van a tener aquí en exclusiva con su servilleta Y hoy les traigo el chesmecito bien calientito como chocolate Ahí les va, el día empieza con Angie y el Poncho Ya saben, echándose un mañanero, pero de pleito Lo habitual, como todos los días Entonces el Poncho descubre que Angie me puso su playera favorita de cama El principio de un mal día pa'l Poncho Porque después se pondrá peor en la zapetaría donde trabaja ¡Qué horror! Me cae que no se pierdan el estreno de Casados con Hijos México Hoy a las 7 y media de la noche por Sony Channel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!